Y diversas figuras de la nueva mayoría cuestionaron al exdirector sociocultural de la presidencia, Sebastián Dávalos, por sus nexos con el caso Cabal. Esas críticas se redoblaron tras la entrevista publicada ayer por El Mercurio, donde el hijo de la presidenta negó que su reunión con Andrónico Luxich fuese imprudente. Queremos conversar más al respecto sobre este tema. Nos vamos a contactar telefónicamente con el senador de la democracia cristiana, Andrés Saldívar. ¿Cómo le va, senador? Gracias por recibir el llamado de CNN. Buenas tardes. Buenas tardes, Cate. Senador, ¿usted quedó conforme con lo que pudo leer en la entrevista que dio Sebastián Dávalos al Mercurio, donde aclara un poco toda esta polémica por el caso Cabal? No, mire, yo creo que ya el daño que se produjo, y muchas explicaciones no dan ninguna pie para dar solución al problema, al contrario. Creo que las explicaciones que se siguen dando van provocando más y más polémica. Yo creo que lo mejor que puede hacerse de este caso, que se siga la situación y la investigación que corresponda, como dijo el propio Dávalos, bueno, ya es un tema de suerte, hay una negociación que está cerrada, se produjo una ganancia que la gente puede considerarla exagerada, como yo creo que lo es, y que, bueno, se hizo en el ámbito privado, pero que efectivamente dañó y daña a la presidencia, a la república, y al gobierno, y a la nueva mayoría. El daño ya está provocado, y mientras más explicaciones se dan, yo creo que se va profundizando más el daño. No creo que sea conveniente seguir insistiendo en esto, que sean las autoridades, las instituciones que funcionen, como para determinarnos y sociales, alguna responsabilidad, no es más allá de lo que ha sucedido. Senador, usted cree que Sebastián Dávalos debe, porque mucho se le ha cuestionado por esto también, porque él se desmarca un poco de la figura de la presidenta Bachelet, pese a ser hijo de ella, donde dice que esto había sido entre privados, etc. ¿Cree usted que él debería considerar más el aspecto de que finalmente él es hijo de la mandataria y por lo tanto va a estar en el ojo de la lupa permanentemente, a propósito de que él desestima o le reste importancia a la reunión, por ejemplo, con Andrónico Luxich? No, yo personalmente creo que efectivamente el hecho de que él haya concurrido esa reunión antes de que la presidenta fuera elegida, por supuesto a lo mejor tenía menor incidencia que el hecho que una vez ya revelado en el momento en que se produce la negociación. El problema está, no es cierto, que es el diferencial que se produce entre la compra y la venta, que está bien, el privado muchas veces se produce este hecho, pero él tiene que darse cuenta que es una persona que, si bien no está en un cargo público, está en la función pública que le asignó la presidenta de la República y en un momento dado que está en una función pública está en una vitrina y está bajo el escrutinio de la gente. El problema no es esto de que nadie puede discutirse que la negociación que se hizo es entre privados, pero efectivamente provoca un efecto muy negativo el que se haya producido un diferencial en tan poco tiempo de precio y que eso beneficia, por supuesto, a quien lo hizo, que en este caso es precisamente el hijo de la presidenta de la República y que eso no es bueno. Ahora, eso por supuesto que está grabado con impuestos y tendrá que hacerse las investigaciones del caso que correspondan. Pero este es un tema que dañó, que no ha dañado como gobierno. ¿Qué piensa usted sobre el tiempo en el que se determinó la salida de Sebastián Dávalos? ¿Le parece que fue tardío, que fue oportuno? ¿Y cómo cree que esta decisión finalmente va a impactar? Usted ya me decía que impacta en el gobierno, pero ¿cómo cree que va a impactar? Mira, es tardío, primera cosa, porque ya se le había objetado a Sebastián Dávalos su participación en el gobierno sin hacer la declaración de interés ni patrimonio, donde también se había dado la excusa que no era funcionario público, por lo tanto no tenía que hacerla. Y eso no es así. Cuando uno está en una función pública, aun cuando no sea funcionario público, debe ser muy transparente y hay que ser muy transparente. Ahora, nadie puede andar predicando las virtudes de otros, pero yo creo que en este caso lo que más provoca daño es el hecho, que habiendo sido requerido de declaración de participación de interés en su tiempo, no la hizo y cuando ya se le exigió ya era tarde. Ahora, le preguntaba yo cómo cree que va a impactar en el gobierno de la presidenta Bachelet. Usted me decía que creía que iba a impactar, yo le pregunto de qué manera cree usted. El daño al gobierno está producido, nadie lo puede negar. Además, se ha producido un autoempate con la oposición, que estaba puesta sobre el tapete por todo lo que estaba pasando en el financiamiento de la política. Y esto lo cierto hace, lo cierto es que se produzca un empate, no creo. ¿Le parece oportuno el silencio de la presidenta Bachelet, senador? Sí, yo lo entiendo perfectamente. Yo creo que para eso están sus ministros, son la gente que tiene que representar en este tema y creo que ella a eso es lo que le corresponde. Ahora, quiero aprovechar de preguntarle sobre otro asunto a propósito que estamos conversando. Hoy día el servicio del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que es como un símil al Servicio de Impuestos Internos, dijo que acogió la solicitud, la denuncia presentada por la UDI, que por lo tanto va a indagar antecedentes del caso del yate, conocido ya por todos, donde se consiguió financiamiento para la campaña de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Qué le parece eso? Bueno, también yo creo, bueno, ese otro tema que está produciendo si fuera en el extranjero, la autoridad en Estados Unidos podrá determinar si procede o no procede a hacer la investigación. Y si hace una investigación tendrá que determinar si acaso existe algún tipo de responsabilidad o no. Yo personalmente creo que esa denuncia fue más que nada una manera como para poder tapar lo que estaba pasando acá con el caso Penta. Pero, bueno, si se quiere seguir, por supuesto, yo entiendo que la oposición tiene que tratar de defenderse frente a la avalancha de problemas que se le han venido encima de ella. Igual de todas formas, senador, nunca, independiente de que han habido versiones que fueron las que tragaron el canciller respecto a que todo estaba en regla, si no hay nada que ocultar y si está todo en regla, ¿le parece una formalidad que se tenga que investigar o indagar en ello? No, bueno, en Estados Unidos todo este tipo de cosas no son susceptibles de investigación, digo mismo que debe ser aquí en Chile. Yo creo que todo lo que sea transparentar este tipo de situaciones de financiamiento de la política es muy importante. Yo creo que debemos tomar lecciones de todo lo que ha pasado. Y en el país tenemos que ponerlo al día en este tema. Tenemos que hacer transparente el financiamiento de la política y nosotros no queremos sujetos siempre ante la sospecha de todo el mundo que la política no es una cosa sucia. Yo creo que aquí estamos con un problema que nos afecta a todos. Esto que ha pasado ahora con el caso Dávalo, lo que pasa con el caso Penta, con lo que pasa con esto, no solo afecta a quienes están involucrados, sino que afecta a la política en su conjunto. La gente tiene una opinión mala de la política por esto. Y esto es muy negativo para un funcionamiento de una buena democracia. Sí, la presidenta de la República había logrado revertir la tendencia a la baja que había tenido la aprobación versus la desaprobación. ¿Cree que esto le podría afectar a los números en este buen camino que iba avanzando? Yo creo que sí. Indiscutiblemente sería contradictorio con lo que te he dicho antes. Yo creo que efectivamente esto ha provocado mucho daño y espero que sea lo menos posible. Y sobre todo que no afecte a la presidencia ni al gobierno. Ahora le preocupa a usted, senador, que este tema del caso ya te puede ir escalando. Sabemos todos que la oposición determinará crear una comisión investigadora o pretenderá hacerlo al menos durante que comience el periodo del mes de marzo y se restablezcan entonces las labores en el Congreso. Por lo tanto, el tema podría extenderse un poco más. ¿Cree que este tema puede escalar para tener ribetes que sean más perjudiciales para el gobierno? No, yo creo que efectivamente esto de la oposición va a tomarlo como un issue con el cual va a poder explotar, ¿no es cierto?, también elementos que son negativos para el propio gobierno y para la presidenta de la República. Y es un tema que hay que ver con lo que pasa en el próximo tiempo, no más. Pero eso además es muy coherente con lo que está pasando en los otros lados. Usted ha visto que el tema penta, todo el tema de financiamiento de la política, ha desaparecido los medios de comunicación. Ahora, finalmente, y volviendo al primer tema del caso de Dávalos, hoy día la oposición, tanto la UDI como Renovación Nacional, interpusieron acciones. Uno, la justicia y Renovación Nacional fue hasta la Fiscalía Nacional para denunciar probables ilícitos en el caso de Dávalos. ¿Le parece correcto este camino que está tomando la oposición o lo ve más bien como una forma, como usted mismo me dice, equilibrar políticamente, como mucho se ha dicho, respecto a lo que sucede con el caso Penta? Yo creo que más bien, más por lo que usted señaló al final, más que nada es crearnos una situación de contrapeso con lo que está pasando en los otros ámbitos del financiamiento de la política, en el caso, no es cierto, que está investigando por impuestos, por los tribunales en relación a la evasión tributaria. Yo creo que ellos están tomando esos caminos que en definitiva van a terminar en nada, porque efectivamente yo creo que no hay delito, hay una acción imprudente, sí, hay una acción no conveniente y no se hubiera realizado, pero el tema va a ser radicado, no es cierto, más que nada en el hecho, no es cierto, de que la declaración de impuestos que hay que hacer sobre la gananza que se tuvo, y eso tendrá que ver si en el pensamiento, pero no creo que haya delito, no hay delito en esto. Si hay un acto imprudente, inconveniente, sí. Bien, sanador Andrés Saldívar de la Democracia Cristiana, le queremos agradecer mucho por conversar con nosotros.